Seneca contaba que un día, mientras visitaba los baños públicos, le empujaron y le golpearon. Cuando frenaron la pelea, Seneca se negó a aceptar una disculpa del agresor, diciendo «no recuerdo haber sido golpeado». Se trata de saber responder inteligentemente, no reaccionar emocionalmente ni tampoco tolerar el insulto. Según los estoicos, para ser insultado, primero debemos permitir que ese insulto nos afecte. ¿Y cómo nos dice la filosofía estoica que podemos evitar que un insulto nos afecte? Pasándolo por estos tres filtros. La veracidad. ¿Es esto verdadero? ¿Es esto cierto? Y si no es cierto, ¿por qué debería afectarme? Información. ¿Quién nos está criticando o insultando está bien informado o está hablando desde la ignorancia? Autoridad. ¿Qué autoridad tiene esta persona para hacer una crítica o para insultar? Si yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a tocar la guitarra y me viene un grandísimo maestro de la guitarra, una persona que lleva años y años tocando la guitarra y que es todo un experto, a hacerme una crítica desde esa autoridad, bueno, pues lo voy a considerar. ¿Por qué? Porque esta persona es un experto, tiene esa autoridad. Pero si en cambio una persona que no ha tocado la guitarra en su vida, viene a criticarme, a decirme que soy muy mala o que no lo sé hacer bien, ¿por qué debería ofenderme por eso?